En la ciudad de Ingeniería Civil en Roma vi cómo empezaron las viejas gustas, los panteones y diversas cosas que, quieras o no, a lo largo de la historia han ido progresando y han sido de ayuda a la ciudadanía para reducir kilómetros. Por ejemplo aquí en Las Palmas nuestro puerto es algo importantísimo y en los aeropuertos que vivimos del turismo me gustaría seguir fomentándolo y ser parte de esa historia.